La visita del presidente de los Estados Unidos a la capital ucraniana, a Kiev. Allí estuvo hoy Joe Biden reuniéndose con el presidente Volodymyr Zelensky. Vamos a profundizar en este encuentro. Lo hacemos con el analista Rubén Olmos desde la ciudad de Washington. El placer de saludarlo, de recibirlo nuevamente en la pantalla de DirecTV. Olmos. Igualmente, Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Del mismo modo. Bien, ¿qué lectura hay que darle a esta visita no anunciada del presidente Biden hoy a la capital de Ucrania? Pues mira, como tú bien dices, muy sorpresiva. Justamente el sábado por la mañana le preguntaban al presidente si tenía planes de ir a Ucrania en el corto plazo. Decía él que tenía una visita para esta semana a Polonia a reunirse con los países de la OTAN y discutir el futuro justamente del conflicto. Y bueno, pues hoy amanecimos con la sorpresa de que el presidente Biden salió ayer a las cuatro de la mañana de la base aérea Andrus. Hizo escala en Alemania para cargar combustible y de ahí llegó a Ucrania. Lo que conlleva una visita de este nivel por la seguridad del presidente, por lo que implica el traslado de un presidente estadounidense. Y bueno, todo salió impecablemente bien. Y bueno, en sustancia, yo te diría que esta es una visita que Biden quería hacer, necesitaba hacer, porque aquí en Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano en el Congreso, pues le ha exigido cuentas más claras al presidente Biden en torno a la estrategia de Estados Unidos hacia Ucrania. Ahí prometió mayores recursos, mayor participación de inteligencia, de armamento, pues para poder sacar avante este conflicto que pues esta semana justamente, Pablo, cumple un año ya. ¿Qué puede venir a modificar en los hechos esta visita, sobre todo en materia de colaboración, algo que Ucrania está exigiendo y demandando? Pues mira, esta visita se da después de que varios jefes de Estado, el primer ministro del Reino Unido, el presidente francés, el presidente, el canciller alemán, también estuvo ahí hace un par de meses. Era importante la presencia del presidente estadounidense, tanto para el público doméstico, insisto, había muchos cuestionamientos sobre realmente qué es lo que está haciendo Estados Unidos, cuánto se está gastando y cómo se está gastando, pero también si el presidente Biden está buscando crear o fortalecer esta alianza multilateral de países europeos para detener los intentos rusos, era importante esta visita. El presidente Biden creo que fue muy enfático en decir que la estrategia de Estados Unidos continuará siendo de apoyo militar a través de armamento, a través de inteligencia, a través de estas reuniones multilaterales. Sin embargo, dejó muy claro que no habrá, digamos, que una intervención militar directa en territorio ucraniano, porque no es algo que en este momento Estados Unidos está preparado para tener. Es importante también el seguimiento que se le va a dar justamente en Polonia en un par de horas en esta reunión que se va a llevar a cabo con otros jefes de Estado de la OTAN. ¿Cómo impacta esto en el vínculo que China ha trazado con Rusia, sobre todo por las advertencias que se lanzaron desde hoy en Kiev? Bueno, también hay que enfatizarlo. En las últimas semanas ha habido estos intentos del gobierno chino de enviar al área de América del Norte, me refiero en concreto a algunos estados de la Unión Americana y a Canadá, estos globos que al parecer una vez que se derribaron se dio a conocer que tenían cámaras y tenían aparatos de inteligencia del gobierno chino para justamente robarse información crítica de las diferentes áreas de defensa de Estados Unidos. Este fin de semana el secretario de Estado, Antony Blinken, tuvo una reunión con su contraparte china justamente en Munich, en esta conferencia de seguridad que se está llevando a cabo, y ahí el gobierno de Estados Unidos volvió a enfatizar que este tipo de acciones no están ayudando. Entonces creo que este vaivén entre Estados Unidos y China pues va de la mano también con esto que tú dices, que es la intervención, el apoyo que China está dando a su contraparte en Rusia, algo que Estados Unidos y otros aliados en Europa no están viendo bien y justamente se está pidiendo mayor fuerza, mayores sanciones económicas y políticas hacia el régimen de Vladimir Putin. Por cierto, Blinken en Munich, a Alemania también viajó Kamala Harris, ahora el presidente a Ucrania y a Polonia. ¿Hay otro tipo de política exterior, una nueva fase que esté incorporando el gobierno norteamericano a vísperas de cumplir el primer aniversario de la invasión? Muy buena pregunta. Hace un par de días se llevó a cabo el Estado de la Unión, que es el mensaje que da el presidente ante el Congreso y ante la Unión Americana en general para dar a conocer los avances del último año de gobierno. Ahí el presidente enfatizó mucho que Estados Unidos está de vuelta en el concierto internacional, justamente involucrándose, ayudando, armando estas grandes coaliciones para atender temas en común, que en este caso es esta invasión rusa a Ucrania. Creo que el gobierno de Biden, de cara a una reelección en 2024, que se espera que en las próximas semanas anuncie si va a buscar o no la candidatura presidencial, tiene que dar respuestas contundentes sobre el tema de política exterior, sobre estos temas de seguridad nacional que evidentemente tocan, según las estrategias, no nada más internas del gobierno, pero también de otros organismos y otros estudios que han salido de que los grandes riesgos que en este momento tiene Estados Unidos es justamente su relación bilateral con China y su relación bilateral con Rusia. Allí hay un elemento adicional de cara a la campaña presidencial de los Estados Unidos. La presencia de Biden hoy en Kiev le da, cuanto menos al presidente, una imagen que es codiciada en época preelectoral. ¿Hasta qué punto esto también se convierte en un hecho político en cuanto a lo doméstico en Estados Unidos? Bueno, sin duda, porque el Congreso de los Estados Unidos, la facción del Partido Republicano, ha cuestionado la efectividad del dinero que se está gastando en Kiev. Argumentan los republicanos que se ha gastado muchísimo dinero y que ha habido pocos avances. Inclusive ellos resaltan que a un año de la invasión pues poco se ha avanzado. Sin embargo, difieren los demócratas de su partido que dicen que hay avances importantes, que hay una gran coalición, que hay diálogo con los gobiernos, en este caso de la OTAN y con vecinos de Ucrania. Yo creo que a final del día vamos a ver en la palestra de la política nacional esta presencia de políticos, no nada más del presidente Biden, pero hay una serie de delegaciones de congresistas de ambos partidos que han estado yendo a otros foros, como tú bien decías, el foro de seguridad en Múnich. Se prevé que en los próximos días también viaje una delegación de alto nivel de congresistas de ambos partidos a Kiev. Es decir, este asunto de política internacional y seguridad nacional estará en la campaña. Hay que recordar justamente la semana pasada, el viernes, anunció su ingreso a la contienda del Partido Republicano, la que fuera gobernadora del estado de California del Sur, Nikki Haley, que justamente fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Es decir, estos temas de política exterior serán centrales en la campaña política del 2024, Pablo. Por cierto, ¿la fecha del 24 es meramente simbólica o viene también a establecer un quiebre en el conflicto? Bueno, me gusta la pregunta y cómo la planteas. Tenemos un calendario político electoral muy claro en Estados Unidos que ya ha iniciado informalmente. ya tenemos dos políticos republicanos, la exgobernadora a la cual me refería, el expresidente Donald Trump, el presidente Biden, dicen algunos analistas que siguen la Casa Blanca que lo hará pronto, que se definirá pronto. Hay algunas dudas porque las encuestas le están pidiendo al presidente tener un cambio generacional. Les preocupa su edad, les preocupa su capacidad intelectual y de toma de decisión de cara a lo que serían cuatro años sumamente fuertes sobre todo en estos temas de política exterior a pesar de que el presidente tiene mucha experiencia en estos temas. Yo creo que esto va de la mano con lo que el 2024 pudiera ser este gran quiebre de poder concluir este conflicto que de por sí ya después de 12 meses ha dejado cientos de muertes y también impactos en lo económico, en el tema de la inflación, en los temas de el costo de los alimentos, de la energía. Entonces, yo creo que el mundo no pudiera aguantar, yo diría, una guerra prolongada entre Ucrania y Rusia. Está clarísimo. Rubén Olmos, gracias por estos minutos y este análisis ha sido muy amable. Como siempre, un placer. Que tengas buenas tardes. Que pase bien. Gracias.